Compartiendo ahí, eso es de ustedes nomás, si lo comparten lo meto al bote Si lo piratean lo meto al bote, ahí, ahí nomás para ustedes No, son bromas, pueden regalarlo, pueden regalarlo Esta canción que me gustó mucho en la tarde, en la mañana tarde dice Que lindo es mi Cristo En el sonido de Johnny, el señor de la guitarra Un poderoso aplauso en honor al Espíritu Santo Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Cristo Jesús ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Por sus tiernas mar Él me acarició Tomóme en su brazo Y ahí me arrulló Y ahí me arrulló Qué dulces cancias Las del Salvador Caricia que llena Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Están Están para siempre Por la eternidad ¡Viva! 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 Él vino y me halló, con su tierna mano, él me acarició, tomó en su brazo, ahí me arrulló. Qué lindas caricias, las del Salvador, caricias que plena, mi alma de amor, su voz me asegura, con el mío él está. Estar para siempre, por la eternidad. ¡Dime! ¡Repite! ¡Saluditos, mi Mario! ¡Alaba, papá! ¡Pero mira qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es! ¡Ay, pero mira qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es! ¡Sigue! ¡Ahora te dejo con Yoni, 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 Yoni! ¡Ay, ay, 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 ay! Dímelo a Yoni, dímelo a Yoni, con transfiguración, transfiguración, dímelo. ¡Ahora te dejo con Yoni, 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 yoni! Pero mira que lindo es, que lindo es, que lindo es ¡Ay, pero mira qué lindo es! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! ¡Ay, pero mira qué lindo es! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! Como adora la trompeta, transfiguración ¡Como adora, como adora, como adora! ¡Dame chacha! ¡Dame chacha! ¡Dame chacha! ¡Es Aguajira, maestro! ¡Aguajira! ¡Pero qué lindo! ¡Mafuil! 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 ¡Para que bien chacha!" ¡Mafuil! 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 Adiós, disfruta el agua. Agüita, denle agüita. ¿Qué? A ver los cachimbo, disfruta los cachimbo. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Y que griten los que están mojados Mojados, mojados, mojados Y que griten los que están mojados Mojados, mojados, mojados Que griten los que están mojados Voy acabándolo, voy acabándolo, voy acabándolo Suave, 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 suave Suave, 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 suave Aleluya, Jesús, ven al ser Discúlpeme usted El otro año le pongo el techo El otro año le metemos terraza Pa' que no te hemos mojado Y lo hacemos afuera Porque de igual manera La gente no va a caber No va a caber la gente Yo me encuentro con transfiguración Mi amigo, mi amigo del alma Wilson Camé Y toda la gente Yo quiero pregonar esta noche Un saludo cordial Ven pa' acá mi Wilson Wilson Camé Ayúdame Ayúdame Wilson Ayúdame Wilson Vamos a cantarle a la gente que está En Nueva York En Nueva York Oye Wilson Oye Wilson Un saludo cordial pa' Rodolfo Que está en Nueva York Que está en Nueva York También, también Pa' ese que el Yo estoy Pa' ese que el Pa' ese que el Pa' robar Moussoli Mano, mano Juan, Juan, Juan Rogelio Rogelio, Rogelio Y Ronaldo Ronaldo Que me está Escuchando También, también Ahí está David Yo sigo Yo sigo Con Carlos Huracán Y yo le digo Yo le digo También está Mi hermano Julio Y yo me voy A saludar A mi hermana Erika Y a Marta También Ahora le toca Y New Jersey Como dicen Allá está Hermano Moisés Huracán Aleluya Y al Hermano José Alfredo En los Estados De Oklahoma También Ahí están El hermano Andrés Y el Isaac Cajau Aleluya Patrocinadores Yo me estoy Gozando Yo me estoy Gozando Yo me estoy Gozando En Concepción ¿Cuántos Están mojados Que griten? ¡Ay papá! Uno, dos y tres ¡Vamos a ver! Dame, 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 mambo 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 ¡Bulito! ¡Bulito! ¡Truplicol! ¡Truplicol! Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso ¡Si puede aplaudir! ¿Cuánto lo siento por la mojadita? ¿Cuánto lo siento? Dame un fondito ahí maestro Un fondo bien bonito para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo Estamos comunicándonos con una persona que quiere saludar al pueblo Pero no logro agarrar la llamadita Déjeme ver ahora A ver si ustedes hacen un fondo ahí Estamos de fiesta en Concepción ¿Cuántos están de fiesta en Concepción? Vamos a cantar algo muy lindo Vamos a cantar algo muy sabroso de ustedes Esta canción que me gusta mucho La receta Whitman Camposeco en vivo Concepción Sololá Alabando a mi Padre Dios Que Dios te bendiga hermano mojaito Vamos a cantar así ¡Gracias! 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 Tengo el corazón tranquilo en mi vida ¡Gracias! 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 Te amo mi hermano, te amo, camarita, te amo Wilson, mi músico, mi músico, flaco, no molestes al conjero por ti, guárdale respeto. ¿Qué tal si hacemos una cumbia, una cumbia sabrosa? Hacemos una cumbia, esa que dice linda canción. Vamos a hacer este tema precioso para Concepción, primeramente para testificar. Que Cristo, Cristo, Cristo tiene poder para limpiar todo mi ser. Más fuerte ese aplauso que es para papá. Yo quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es que yo quiero una linda canción de un hombre que me transformó. Yo quiero un amigo que me transformó. Y mi amigo que me transformó. Él es Dios, él es Rey, es amor y verdad. Yo quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. El que sorprende. El que sorprende. El que me transformó. Lo que dice. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una bulla al pastor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Ey, ey, 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 ey! En Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey En Cristo mi rey En Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey Me va a matar la garganta, tengo que cantar más Gracias mi cielo Gloria a Dios Me siento rentado Me siento rentado Seguimos Operamos Pregúntele a su vecino ahí como te sientes Bendecido ¿Cómo te sientes hermano? Whitman Camposeco, transfiguración en tu tierra Concepción, Concepción Sololá Estamos contentos, estamos felices de estar con ustedes Vamos a hacer otro tema más Un tema que me trae mucha bendición A ustedes, a mí Y vamos a hacer este tema con el pianito nada más A ver si me acompaña el maestro acá con un piano de cola Y si los músicos me siguen sería genial Dame otra nota, una nota un poquito menos Más baja Un poquito arriba ¿Sabes qué canción es hermano? Para que te des una idea Esa canción que dice ¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que truena rompes el silencio De la noche la ha guardado para mí ¿Sabes una cosa? No comprendo cómo puede ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor por tu amor Y te alado Porque nunca me has dejado en el dolor Por eso estás ahí Cuidándome Cuidándome Y amándome Hoy por eso vengo a ti Para darte Lo que yo traigo Puedes usarme Puedes usarme como tú quieras Pues tuya es la gloria y el honor Y es que sabes una cosa Muchas veces soy muy débil Lo confieso Yo necesito que me des un escarimiento Para no volver a alejarme de ti Sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro Al saber que es tan grande la alegría que es tan importante Al saber que es tan grande la alegría que tiene que decir Siempre Junto a mí Por eso yo pido Que esa es mi vida para ti Que todos puedan comprender El amor Que tú me das En la cruz por mí moriste Sale con la torta Que te admiro cada vez creciendo el viento Cada vez que duele arrongas el silencio De la noche la ha guardado para mí Sabes una cosa No comprendo cómo puede ser tan grande Para hacer que una venta pequeña cante Alabanza Alabanza No comprendo cómo puede ser tan grande No comprendo cómo puede ser tan grande Descansa ya Descansa ya Deja tu carga Y tristeza Y tristeza Ahí mismo donde está Descansa ya 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 Yo soy Jesús Yo soy Jesús Te no esperé Tú eres hijo Yo te amo Y te quiero en libertad Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Óigame Vamos a cantar todos Que toda la gente que está en Estados Unidos Se dé cuenta que Concepción Alaba a Dios con el alma Oye maestro Maestro Juanito Tienes una tuba por ahí Y que refuercen los saxofones Una tuba Alguien tenga una tuba por ahí Que no se apague Que no se apague Que no se apague el fuego El fuego de Dios Yo no escucho la palma esta noche ¿Sabe cómo se le va a quitar el frío? Con un buen café Pero no hay Entonces con la palma Hágale, ¿ok? Se lo encargo, flaco Refuérzalo, flaco ¡Vamos! Yo soy Jesús De Nazaret Tú eres mi hijo Yo te amo Y te quiero en libertad Por ti morí En una cruz Mi sangre Ya pagué Lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Yo soy Jesús ¡Oiga! 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 Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con amor me curaste Que mal agradecido Que mal agradecido fuera yo Que mal agradecido fuera yo Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo lo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí Si de aquí Me regresare Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Canadá Para llegar a Canadá ¿Dónde será mi morada? ¡Nada! Y yo quiero que lo vuelvan a hacer Para grabarlo y subirlo a Facebook Ok Quiero despedirme esta noche de Concepción Y quiero hacer un tema con ustedes El tema de fiesta Que mucha gente lo está esperando Para disfrutarlo y gozar con todos ustedes A ver si me ayudan a hacer Chiquitiquitín bombón Vamos a ver, ¿cómo? Chiquitiquitín bombón Ok Seguimos cantando Atendemos el agua A ver lo que son de azúcar Que digan amén Wow Se metieron con el jefe Vamos con el agua para arriba Vamos con fiesta Yo te voy a contar que tengo un padre buena onda Yo te voy a contar que tengo un padre buena onda Él me bendice Él me da vida Él me bendice Él me da vida Cuando yo le alabo a mi padre se pone a ver Y si no me descoviene Y me prende Mi luz me está Llena de alegría Vamos con fiesta El espíritu santo Porque Hay fiesta 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 ¿Quién? Hay fiesta Él me cura La guitarra ¡Ahí! ¡Alá! ¡Wilson! Yo te voy a contar que tengo un padre buena onda Yo te voy a contar que tengo un padre buena onda Él me bendice Y me da vida Él me bendice Y me da vida Cuando yo le alabo a mi padre se pone alegre Y si no me descoviene Él me bendice Me confesó Llena de alegría Rebojando el santo El espíritu santo Hay fiesta Hay fiesta Hay fiesta ¿Qué? Hay fiesta Hay fiesta Hay fiesta ¡Tropical! Hay fiesta Hay fiesta Hay fiesta ¡Dinero! Hay fiesta En mi corazón Son, 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 son 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 Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Sigidi-gidi-bam-bam Sigidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-gidi-g ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí que está, ahí que está, ahí que está en mi corazón ¡Mujeres! 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 ¡Fuerte! ¡Ahora ahí! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Venga la bim-bomba Este tipo sabe Yo quiero escuchar a toda la gente En cámara lenta primero Venga la bim-bomba Venga la bim-bomba Venga la bim-bomba Venga la bim-bomba Más fuerte Dame mambo y termínalo ¡Aca voy ya! 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 ¡Aco voy ya! Vamos a seguir cantando. Que a eso nos invitaron. Yo quiero que voltee a ver a su vecino y échele una sonrisota de oreja, oreja por cuerpo. Denle la manita, denle la manita a su hermano. Dígale, qué bueno verte hoy. Alguien puede saludar a su hermano, a su hermana. Dígale, qué bueno verte hoy. Estamos en esta fiesta hermosa, en la que usted saluda. Nosotros queremos honrar y bendecir al pastor local, a su cuerpo oficial. A toda la membresía de esta amada iglesia A toda la gente que está alrededor A nuestros hermanos que están allá en los Estados Unidos Que tal si les levantamos un aplauso bien fuerte Los honramos, los bendecimos, Dios los bendiga Nosotros estamos haciendo fiesta para Jesucristo Denle el aplauso más fuerte todavía a mi Padre que está en el cielo Y cantamos Usa la palma así alegre, alegre por favor Y si el vecino que está en la pared está triste Contagia el orgulloso por favor A donde quiera que me lleve señor Contento yo te seguiré Y digas mi Dios, ahí estaré ¿Cómo dice? Y si me dices que predique señor Dios es Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré fuerte porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por esta puto por esta puto a mi Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por esta puto a mi Los hijos del Señor Los hijos del Señor digan amén Un poquito más fuerte los hijos del Padre digan amén Aleluya Señor Aleluya Señor Viene de nuevo, cantelo, dice así A donde quiera que me lleve señor Contento yo te seguiré Que tú digas mi Dios, ahí estaré ¿Cómo? Si me dices que predique señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado ¿Cómo lo cantan esta noche usted? Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría ¿Qué pasó con los hombres? Levanten la voz Viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco Yo quiero escuchar solo a los varones Siervos de Dios Trabajadores Bendecidos de mi Padre Los hombres digan amén Los hombres dicen aleluya Solamente los hombres con la palma Con la palma así mire, así mire Fuerte por favor Ahora cante conmigo así Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo Porque cantando yo Yo te agradezco Las mujeres dicen así Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo Porque cantando yo Lo diré Te agradezco Hombres, mujeres y niños Todo el mundo lo dice Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Te agradezco Padre Por estar junto a mí En la mano del Señor Dios en mi vida Te adoramos Yo moriré Dele aplausos a Jesucristo Mi hermano Alguien puede decir Gloria a Dios Esta noche Seguimos cantando ¿Cuál cantando? ¿Cuál cantamos? Dígalo usted ¿Cuál? ¿Quién dijo He pelado la papaya por ahí? Vamos a cantar una alabanza Queremos honrar una vez más Y ser De bendición para nuestros hermanos Que están allá en los Estados Unidos Yo quiero ver con la mano arriba De cuantos tienen familiares Allá en los Estados Unidos Yo tengo familiares allá ¿A qué bueno la mayoría? A veces creemos que viajar para allá Es fácil Color de rosa Que todo es tranquilo E ir a pasear No Ir allá es cosa de valientes Quiere valor Y solamente con el esfuerzo Y con la ayuda del Señor Salen adelante Los que viajan para allá Dele un fuerte aplauso Al Señor Jesús Para bendecir Y saludar a nuestros hermanos Allá en los Estados Unidos Dice esta alabanza Si puede acompañarnos Con su mano así Fuerte, fuerte Alábele Si alguien lo sabe Lo canta con nosotros Y saliste llorando de tu casa Fuiste no porque así lo querías Te fuiste por esas malditas deudas Y aunque todos lo querías Ya lo habías decidido Ya lo habías decidido Te fuiste por esas malditas deudas Y aunque todos lo querías Ya lo habías decidido Escuche esto Lo haces 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 Acordarte de los que te amamos Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra la tristeza en el alma Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra la tristeza en el alma Mi hermano, tú que estás allá te digo Ahora te pido no te olvides de mi Cristo Y de toda tu familia y también los que te amamos No te olvides de tu patria tan querida Y de tu pueblo aunque pequeño Pero con gran amor te espera Los de Concepción que dan un grito Aquí te seguimos esperando mi hermano, mi amigo Paisano del alma Tu familia te espera Tu iglesia te espera Cantémoslo la última vez, dice así Estás de todo México llorando Acordándote de los que te amamos Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra la tristeza en el alma Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra la tristeza en el alma Ahora te pido no te olvides de mi Cristo Y de toda tu familia y también los que te amamos No te olvides de tu patria tan querida Y de tu pueblo Concepción Que con gran amor te espera Aquí te seguimos esperando Aquí te seguimos esperando Hermano Aquí está tu familia Alguien tiene un aplauso fuerte para Jesucristo Yo quiero ver cuántos aman al Espíritu Santo de Dios en este lugar Podemos reír y gritar Lo dije en la mañana cuando comenzamos Pero sabe cuál es lo más importante ahora acá El Espíritu Santo de Dios Yo sé que muchos de los que estamos acá venimos cargados Venimos con problemas Algunos fingen estar bien y sonríen Pero sólo su corazón sabe que es lo que viene pasando esta noche Y a lo mejor dirás hermano pero yo no puedo cantar Es mucha la lucha Es mucha la prueba Yo te puedo asegurar que si se le puede cantar al Señor Y ahí en medio de lo que estás pasando Puede fluir el gozo y la paz del Espíritu Santo Mire para acá son 30 segundos Yo quiero testificarle esto A modo que usted sea bendecido Hace año y dos meses murió mi papá El pastor Julio Lías Para los que no me conocen Mi nombre es Wilson Camay Soy el hijo mayor del pastor Julio Lías El ministerio sigue en pie Siempre con mis hermanos Mis primos y toda la familia Él es Julio Lías Junior Allá está levanta la mano Mi otro hermano Roger Y todos mis primos y toda mi familia Formamos el ministerio Desde que falleció mi papá Así como nos ve ahora mismo Así le hemos cantado al Señor Con una alegría Con una sonrisa Con un gozo aquí en el alma A lo que mucha gente comenzó A mandarme mensajes Y me dicen Pareciera que si cerca estás contento Que tu papá murió Pareciera ser que están contentos Que papá partió Yo les pregunto por qué Sí porque cada vez que suben a cantar Cantan alegres Cantan sonriendo Hasta danzan Hasta danzan Brincan Como que estuvieran felices A lo que yo les respondo Si supiera el dolor Que llevamos acá Duele Pesa Ha sido fuerte Cruzar este valle Sin papá Pero que aprendimos Le dijimos al Señor Queremos adorarte Y si Como muchos de los que están ahí Entre ustedes Decíamos Como cantarle al Señor Como adorar al Señor No hay ganas No está papá Se fue papá Pero comenzamos a adorar Le dijimos al Señor Entregamos todo en tus manos ¿Qué pasó? Cuando le dijimos eso al Señor Desde que entrábamos por esa puerta Y subíamos acá Aunque veníamos tristes Comenzaba a fluir el gozo Del Espíritu Santo de Dios Aunque veníamos tristes El gozo del Espíritu Santo de Dios Comenzaba a manifestarse Es lo que yo quiero que hagas esta noche Sea lo que vengas pasando El Señor quiere darte gozo Yo quiero ver cuánta gente Quiere adorar esta noche Si podemos levantar esas sillas Si alguien más quiere acercarse todavía Esta es la parte más importante De cada actividad Habrá algún enfermo Habrá algún necesitado Habrá alguien que diga Señor ya no puedo más Estoy cansado de luchar Con mis propias fuerzas Estoy cansado de luchar Con mis propias fuerzas Señor Aquí está la presencia Del Espíritu Santo de Dios Alguien lo puede sentir Diga gloria a Dios Los que están sentados Si se pueden poner de pie Juntos adoramos Al Espíritu Santo de Dios Los que están sentados No me van a reverenciar a mí Es al Espíritu Santo de Dios Sepa que aquí no está El presidente de Guatemala No está algún diputado Algún alto funcionario No Aquí está el Rey de Reyes Aquí está el dueño del mundo Él está aquí Son todos los que van a venir Ahí en donde está Y los que están acá enfrente Podrán cerrar sus ojos Un momento Cierren sus ojos Yo quiero que puedas Levantar tu mano Derecha al cielo Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Hasta donde puedas Cierra tus ojos Y yo quiero Que lo primero Que empieces a hacer Ahora mismo Es adorar nada más No pidamos nada En este primer minuto De adoración No vamos a pedir nada Solo diré al Señor Eres bello Eres bello Hemos venido A adorarte esta noche Hemos venido A exaltar tu nombre Hemos venido A glorificarte Dios Hay una presencia Maravillosa Del Espíritu Santo De Dios Sepa que también Hay demonios Que quieren impedir Ese gozo Sepa también Que hay oposiciones Contrarias Que tratan De poner duro El corazón De muchas personas Que tratan De distraerte Que tratan De hacerte A un lado De la presencia Del Espíritu Santo Pero vamos Pueblo de Dios Tomamos autoridad Esta noche Tomamos autoridad Este terreno Es nuestro Este lugar Es nuestro Y no hay Ningún demonio No hay ninguna Potestad No hay nada Que pueda impedir La presencia Del Señor Vamos Adora 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 Eres bello Eres bello Eres bello Eres bello Son cinco minutos Más de adoración Hace tiempo Que querías sentir Mi presencia Dice el Padre Hace tiempo Que querías llorar En mi presencia Dice el Rey Esta es tu noche Hijo Dice el Padre Esta es tu noche Hija Dice el Señor Vamos Diez segundos Más Solo dile Eres bello Eres bello Te amamos Te amamos Te amamos Ahora quiero Que me escuches Lo decía hoy En la mañana Y es que muchas veces Venimos con una actitud Reclamándole al Señor Y cuesta Adorar al Señor En medio de la lucha Cuesta levantar Adoración En medio de la prueba Pero lo que el Señor Quiere esta noche Son corazones Agradecidos Corazones Agradecidos El Señor Comenzó a orar En el ministerio El Señor Comenzó A glorificarse En nuestras vidas Hasta que aprendimos A darle gracias Darle gracias Porque papá murió Suena loco Darle gracias Al Señor Porque papá Se fue Suena Ilógico Pero es lo que El Señor Quiere Porque en Jeremías Dice Mis pensamientos De para ti Son pensamientos De bien Y no para mal Ahora quiero Que levantes tu mano Por última vez Levanta tu mano Levanta tu mano Yo no sé Lo que tú estés pasando Esta noche Solo quiero Que le des gracias Al Padre Dile Gracias Señor Hoy estoy fracasado No lo entiendo Por qué Pero te doy Gracias Señor Hoy vengo Sin ningún Que sale En la bolsa Pero sé Que el día De mañana Proverás No tengo Siquiera para comer El día de mañana Pero yo estoy seguro Que tú vas a proveer Solo te doy Gracias Dile 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 Gracias 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 Rey Gracias Rey Gracias Rey Vamos un corazón agradecido Un corazón agradecido Fluye esta noche Amado Fluye esta noche Rey El agua del Señor Esa agua De esa fuente Inagotable Está aquí Está aquí Adórale Adórale Ahí en donde estás El Señor puede Obrar sanidad Ahí en donde estás El Señor puede Romper cadenas Ahí en donde estás El Señor puede Limpiar tu vida De todo demonio De los dos trabajos Del diablo Bebe del agua El mundo es un desierto El agua paralal No puede producir Y en ese desierto Mi alma transejaba Muriéndose de ser Cántalo fuerte El agua cristalina El agua cristalina El agua que me vino Jesús Yo la tomé Jesús Y desde ese momento Y desde ese momento Has transformado Nos transformado Un desierto Mi alma gloria Te damos gloria ¿Qué tal si levantas tu mano Y por última vez Levanta tu mano Y díselo a Él Díselo a Él Gloria 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 a ti Tu santo Tu santo ¿Qué tal si por último le decimos Y nos vamos a darle gracias? Gracias 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 a ti Gracias a ti Tu santo Por última vez con tus propias palabras Dale gracias por tu familia Dale gracias por tu trabajo Dale gracias por tu casa Dale gracias por toda su bendición Rey 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 Te adoramos Te exaltamos Aleluya Hermanos Yo sé que Por ella por Ur 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 El culto De acción de gracia Y esto Policuista Un saludo Un saludo De acción de gracia